Miseria Pero hay otro virus sin curar Que tres años lleva ya Envenenando el ambiente Que nos ha puesto en cuarentena Nos impide trabajar Contaminando nuestro futuro Y nuestro presente Esa es la plaga que hay que controlar Que derrubaste a la vida Que pade su construcción Provocando el temor Y la orgullidad Esa que insiste a contagiar A esta nación dolorida Viruque Que deja en la miseria Viruque La puta enfermedad Que responde al nombre del Partido Popular Viruque propagas solo tú Cuando das tu voto a su bandera El Partido Dino Que nos gobierna Que está agotando Que está agotando Nuestra salud Y que está agotando España entera Y que está agotando España entera Café Chau No 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 Gracias.